Bienvenidos a su canal de dibujo favorito Kunz Art, donde aprendes a dibujar chido. Y así es mis amiguitos, el día de hoy tenemos un video especial en memoria a Diego Armando Maradona. Así es, estaremos fusionando a Maradona con Amon Oz. Y mis amigos, empezaremos con este tremendo dibujo de Maradona que, bueno, por muchos odiado, queridos por otro, pero yo pienso que sí fue uno de los mejores futbolistas que ha tenido este planeta. Vamos a comenzar primero dándole forma al impostor, que en este caso yo pienso que sí va a ser un impostor, porque en ese Mundial de México 86 obviamente ganó un Mundial, pero todos sabemos que hizo un poco de trampa con esa mano de Dios, así que será un impostor. Ok, amiguitos, aquí lo tenemos ya. Ahora lo que vamos a hacer es transformarlo en Maradona y lo que vamos a hacer es empezar con la parte del cabello. Una vez que ya tenemos esto, ahora vamos a comenzar a dibujar su camiseta, así es la camiseta de Argentina. Después vamos a hacer los pantaloncillos que irán en color negro y obviamente le haremos el número 10. En la parte de abajo haremos los tachones ópticos o tichos como le llamen en su país. Y algo que agregaremos en la parte de atrás es obviamente la Copa Mundial. Otra cosa que también agregaremos y no lo podremos dejar pasar por alto es obviamente la Mano de Dios. Haremos también el balón. Y por aquí haremos lógicamente la Mano de Dios. Y listo mis amiguitos, una vez que ya lo tenemos, ahora vamos a delinearlo. Y listo mis amiguitos, una vez que ya lo tenemos listo y ya está el delineado, ahora vamos a comenzar a pintarlo y empezaré por la Copa del Mundo. Para esto utilizaré el color amarillo y las zonas más oscuras las haré con el amarillo cromo. La siguiente parte a pintar sería el cabello, pero eso lo haré directamente con el marcador negro, así que nos vamos a pasar a la parte del cristal y esto lo haremos con el azul frío y el azul caribe. Para hacer un poquito más claro el azul utilizaré un poco de blanco. La zona de la piel la pintaré con el color durazno y las sombras con el café siena. Ahora pintaremos la camiseta y para esto estaré utilizando un color que no es de Prismacolor Junior, sino de Prismacolor Premier para que le dé el tono adecuado que es el 1024. Con el mismo color azul pintaremos dos franjas en cada una de las medias. Y le haremos un poco de sombra con el azul claro. La parte del pantaloncillo también lo haremos con el marcador directamente con el color negro. Los zapatos o los tachones también serán en color negro. La otra parte que vamos a pintar obviamente es la mano de Dios. La parte del logotipo también la pintaremos en color amarillo. Aquí lleva unas estrellas pero ya que son bastante pequeñitas, únicamente pondremos un poco de amarillo y rellenaremos con azul. Listo mis amiguitos, ahora nos vamos directamente al marcador negro para todos los bordes y todas las zonas en color negro. Pero antes de que se nos pase también vamos a pintar algunas sombras en la parte del balón con el azul frío. Listo mis amiguitos, ahora nos vamos a pintar las zonas en la parte del balón con el azul frío. Listo mis amiguitos, ahora nos vamos a pintar las zonas en la parte del balón con el azul frío. Y listo mis amiguitos, así es como hemos terminado este épico dibujo de Diego Armando Maradona. La verdad es que me ha gustado muchísimo, me encantó. Si ustedes quieren hacerlo la verdad es que está demasiado fácil. Amigos sin más, nos vemos hasta la próxima. Si les ha gustado este video, este dibujo, pónganlo ahí abajo en los comentarios. Suscríbanse a este canal si quieren ver más dibujos de futbolistas de Amon Oz. Así que amigos nos vemos hasta la próxima. Adiós, grande Diego. Chau.